¿Cuáles son los aspectos más claves que hay que tener en cuenta a la hora de exportar un producto o un servicio? Ese es el tema que vamos a desarrollar con Alexander Ocampo, que es el decano del programa de Comercio Exterior de Escolme. Alexander, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias, Juan, por invitarme. Bueno, lo primero, obviamente, cuando uno habla de exportar un producto, de ir a otro país, a otra región del mundo, con sus productos o servicios, lo primero tiene que ser una investigación. Explíquenos sobre ese tema. Claro, es muy importante para que las compañías puedan desarrollar mejor sus negocios, que hagan una previa investigación de mercado, ¿sí? Debido a factores como cuáles, políticos, económicos, culturales. Yo, por ejemplo, no puedo llevar un producto con un empaque rojo a China, porque tal vez no pueda tener la misma cabida que si lo llevó a un Chile, donde sí se puede aceptar ese producto. Entonces, es muy importante que las compañías, cuando vayan a exportar, primero revisen muy bien a qué países, dependiendo de la política, la cultura y la moneda, van a exportar. Claro, hay que mirar factores como la misma inflación de ese país, cuáles son las condiciones macroeconómicas, pero no solo las actuales, sino las proyecciones que hay. A futuro, claro. ¿Cómo se está moviendo? ¿Hay un gobierno, hay una institucionalidad o hay incertidumbre? ¿Hay incertidumbre jurídica, además? Sí, señor. Por lo menos el caso de Venezuela, nosotros cuando empezamos a exportar, pues lo hacemos siempre a los mercados naturales, a los mercados cercanos, ¿sí? Es importante revisar muy bien entonces el cambio de mandato, la revaluación de la moneda, ¿sí? Y las cercanías que hay entre los países. ¿Para qué? Para que usted cuando exporte, después no tenga dificultades al momento de ingresar los divisas acá a Colombia. Es muy importante. Alexander, yo creo que acá en este punto, en lo que tiene que ver con la investigación previa, que yo debo hacer antes de llegar a un país, hay que contarles a los televidentes, a los empresarios que están interesados en ese proceso de internacionalización, que existen entidades específicas, por ejemplo, del gobierno colombiano, dispuestas a apoyarles con información, como el caso de ProExport. Claro, el caso de ProExport, el caso de los SEICI, las mismas cámaras de comercio, el mismo ministerio, la DEAN también, nos ayudan en todo ese proceso para que los empresarios puedan desarrollar mejor sus negocios a nivel internacional. Alexander, hay que revisar muy bien aspectos que tienen que ver con el producto o el servicio que voy a exportar. Sí, correcto. Es muy importante que el producto que vamos a exportar ya tenga un posicionamiento en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar un producto que no tiene aceptación acá en Colombia y llevarlo al exterior, para mirar si de pronto hay aceptación allí. Si aquí no pegó, puede que pegue por allá. No, eso no se puede hacer. Exacto. Existe la posibilidad de que tal vez, pero son malas posibilidades remotas que no vaya a pasar y después va a tener un fracaso usted allí. Entonces, es mejor que revise primero el producto que tiene acá hoy y que lo puede exportar. Claro. La diversificación, el precio, el empaque, el embalaje, de qué manera es el producto para que pueda llevarlo al exterior. Es muy importante eso. ¿Qué tipo de estrategia voy a desarrollar para que haya una recordación sobre la marca y sobre el producto? Bueno, muchas compañías utilizan lo que es el neuromarketing. Sí, sí. Entonces, organizar el producto en un empaque similar para que tenga recordación constantemente, día a día, y eso pues lo trabajan. Pero te reitero, Juan, es muy importante que los empresarios primero posicionen su producto acá en Colombia y luego ese producto que tienen posicionado, pues pueda exportarlo. Que es de una manera más fácil que los empresarios en el exterior o los clientes en el exterior lo puedan aceptar. Bueno, Alexander, cuando una empresa, una compañía decide salir a otro país, a otra región del mundo a exportar, lo primero que tiene que hacer es desarrollar al interior de su compañía lo que llamamos la cultura exportadora. Correcto. Porque eso no es solamente una decisión del gerente, sino que toda la empresa tiene que estar comprometida con ese objetivo. Sí, señor. Absolutamente toda la empresa debe estar comprometida con ese objetivo. ¿Por qué? Desde el portero hasta el presidente o gerente de la compañía deben estar en pro de la exportación que van a hacer. ¿Por qué? Porque si invito a unos posibles clientes y el portero no los deja entrar, pasa algún inconveniente, pues desde ahí ya estamos fallando. Es un tema de estudio, es un tema cultural. Si el gerente en compañías que ha asesorado me dice, Alexander, a mí me da miedo exportar, me da miedo importar, porque no sé si me van a reintegrar mi dinero, porque no sé si me van a pagar lo que he exportado, lo que he importado. Entonces es quitarse esa venda y permitir que desarrollemos esos negocios. Pero es muy importante, si usted va a exportar es porque ya tiene ese conocimiento y ya quiere hacerlo. Es muy importante que lo quiera hacer. Alexander, ¿qué evaluación de hoy voy a hacer sobre la capacidad instalada que tengo? Correcto. Hay que revisar primero entonces, ¿cómo está el mercado nacional? Si mi producto en el mercado nacional tiene la aceptación dentro del mercado nacional y también revisar de qué manera y cómo puedo exportar. Me explico. Yo no puedo dejar desabastecido el mercado nacional por solo exportar. Yo necesito entonces trabajar constantemente aquí a nivel nacional y el remanente o el sobrante lo puedo exportar. Pero para eso hay que tener claro, entonces los turnos de producción que voy a utilizar, las horas que voy a hacer, la materia prima que voy a utilizar. Y vuelvo y reitero, sin dejar desabastecido el mercado nacional, que es el mercado natural. ¿Es posible, Alexander, que dentro de ese análisis yo descubra que me sale más rentable tener alguna producción dentro del propio país al que voy a exportar? Sí, claro. Sin ningún inconveniente. ¿Abre una operación local allá? Correcto. Sí, señor. Inclusive muchas empresas, grandes empresas lo hacen de esa manera. Prefieren entonces abrir producción en el otro país que exportarla desde acá porque es más rentable hacerlo. El tema de costos, el tema de mano de obra, el tema de materia prima también se hace. Alexander, ¿hay un tema que es fundamental, que es de tipo legal, que yo conozca cuáles son los impuestos, los aranceles, qué permisos necesito, qué visas voy a necesitar yo como empresario para estar viajando allá? Todo ese tema jurídico. Correcto. Es muy importante que al momento de la exportación revisemos qué documentación necesitamos al momento de llevarla al otro país. Cuando nosotros realizamos procesos de exportación, verifiquemos primero si con ese proceso el país donde voy a exportar tiene trato de libre comercio con Colombia. Entonces es mejor porque no va a tener arancel que pagar allí su cliente en el exterior. Para eso necesitamos una factura comercial, certificado de origen, lista de empaque, el DEX que es la declaración de exportación. Y es muy importante si por ejemplo va a exportar productos para alimentos humanos en Estados Unidos, sacar el FDA, que es como el permiso en INVIMA acá en Colombia. Y si por ejemplo va a exportar productos a la Unión Europea que tenga el marcado CE, que ese producto lo regulan para celulares, juguetes, no sé Juan si pronto lo has visto, todo eso, relojes, todo eso lo tiene, sí señor. Alexander, finalmente su consejo para los empresarios que quieren exportar, algo así que sea bien contundente, que se les quede grabado para toda la vida. Perfecto, primero que todo la mentalidad, si quiero exportar entonces déjese asesorar, que para eso existen personas y empresas, entidades que lo pueden hacer y lo saben hacer. Listo, muy bien. Hay un evento que está promocionando Escolme que tiene que ver con España, cuéntanos de qué se trata. Correcto, es la misión comercial al VI Congreso Internacional de Negocios y Comercio Exterior en Tenerife, España, en el mes de junio. Allí se van a realizar ruedas de negocio con diferentes sectores de la economía, industrial, alimentos, textil, calzado, flores, entre otros. Este jueves a las 6 y 15 de la tarde tendremos una primera charla informativa para los empresarios, están cordialmente invitados todos los empresarios que quieran ir a Escolme. Bueno, muchísimas gracias Alexander, de verdad que tema tan interesante y esperemos que sea de mucha utilidad para que muchos empresarios nuestros empiecen a exportar de forma muy exitosa. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.